Muy buenas, hoy vamos a hablar sobre Lidl. En Facua hemos detectado que esta cadena de supermercados alemana está llevando a cabo una práctica que, además de engañosa para sus propios clientes, es ilegal. Como ya sabéis, Lidl es una de las ocho grandes cadenas de distribución en las que mensualmente venimos realizando un seguimiento de precios para analizar su evolución en el mercado. En nuestra última visita a este establecimiento nos hemos llevado una sorpresa bastante desagradable. ¿Qué ha pasado? Pues que hemos comprobado que 10 de los 61 precios analizados este mes de junio tenían un letrerito en rojo con un precio en oferta. Vaya, el típico cartel con un precio más alto tachado y uno más bajo en grande destacando su actual descuento. De primera, cualquier persona que vea algún producto con este tipo de oferta entiende que se le ha aplicado un descuento temporal y que por eso es más barato. Obviamente se trata de una fórmula para captar la atención del consumidor e incentivar el consumo de este producto. El problema es que en Facua somos muy incrédulos y nunca nos hemos fiado de esta supuesta oferta de los supermercados. Y a partir de ahora, con más razón si cabe, tras comprobar que esta decena de artículos rebajados en Lidl, ya supuestamente con este descuento, tienen el mismísimo precio que tenían el mes de mayo. Vamos, que valen exactamente lo mismo que el mes pasado. La única diferencia es que en mayo tenían un letrerito normal con un único precio y ahora pues aparece un letrerito en rojo en oferta con dos precios, pero la cuantía es idéntica. Lo único que han hecho ha sido inventarse un supuesto precio anterior más caro para ponerlo tachado y venderlo como un descuento. Entre estos 10 productos de Lidl en los que hemos detectado esta práctica tenemos pastas, huevos, leche y quesos. Os voy a poner un ejemplo. El litro de leche entera marca Milbona valía en mayo 0,91 euros. A principios de junio, cuando hicimos nuestro análisis, este producto tenía un letrerito con el precio de 0,95 euros tachado y un precio en oferta de 0,91 euros. Vamos, lo que viene siendo una tomadura de pelo en todas reglas. Y a quienes hayan ideado esta triquiñuela en Lidl para exprimir un poquito más si cabe el bolsillo de sus propios clientes, pues decirle una cosa. La ley de ordenación del comercio minorista en su artículo número 20 recoge que se entenderá por precio anterior el menor que hubiese sido aplicado sobre productos idénticos en los 30 días precedentes. Por lo tanto, al no haber tenido esos supuestos precios más caros, que ahora parecen tachados durante al menos 30 días, se estaría incumpliendo la ley. En Facua ya hemos presentado una denuncia ante el Ministerio de Consumo informando de esta grave irregularidad por parte de la distribuidora alemana. Ahora solo falta que este organismo lo investigue y que sancione a Lidl si considera que se ha vulnerado la ley por esta publicidad engañosa que a todas luces va en perjuicio del consumidor.